Hola a todos, bienvenidos al episodio número 105 del podcast Moravito Brass, un lugar donde hablaremos de música, de instrumentos de linto metal y de su pedagogía, todo ello bajo el enfoque del gran maestro, ex tuba de la Orquesta Sinfónica de Chicago por más de 44 años, el señor Arnold Jacobs. Soy Cristian Moravito, trompa, profesional, pedagogo y conferenciante argentino afincado en España. Si quieres conocer todas las actividades que desarrollo, te invito a visitar mi página web moravitobrass.com. Y ahora, comencemos. Hace mucho tiempo que vengo pensando, y lo he expresado también en el episodio número 23 del podcast Moravito Brass, el tema de reemplazar las terminologías en la pedagogía de los instrumentos de viento metal y viento madera, desde este enfoque musical. La pedagogía hacia los intérpretes de instrumentos de viento metal, y creo que también de viento madera, e inclusive de los intérpretes de instrumentos de cuerda y los cantantes, ha cambiado, o en su defecto, debería hacerlo. Obviamente, a lo largo de los años, es lógico que las cosas vayan evolucionando, pero en este sentido creo que no ha sucedido. Es como que este y muchos otros conceptos se han quedado congelados en el tiempo, y por otro lado, el cerebro trabaja de manera muy particular, conceptualizando imágenes, comentarios y pensamientos, para luego de la repetición cotidiana convertirlos en hábitos. Cuando se nos dice, por ejemplo, la palabra perro, y la palabra familia, inmediatamente aparece en nuestras mentes la imagen de un perro, o de nuestra propia familia completa, nuestros hijos, padres, hermanos. Debemos ser muy cuidadosos al construir nuestros enfoques, ya que, por ejemplo, una palabra que usamos muchas veces en la pedagogía de los metales, es la palabra ataque, significando el comienzo de una nota, o inclusive articulación. Realmente no tengo idea de cuánto hace que esta palabra se usa en nuestro arte. Desde mi punto de vista, un ataque es un pleito, un golpe, un choque. Su significado, según diccionarios, es el siguiente. Acción de atacar, acometer o emprender una ofensiva. Acción de atacar, perjudicar o destruir. Creo que sería mucho más positivo, y esto es evidente, cambiarlo, por ejemplo, por la palabra articulación, impartir, vibración, producción sonora o solo comienzo del sonido. Como decía el maestro Jacobs, una nota larga es una vibración larga, y una nota corta es una vibración corta. Otra palabra que se me ocurre es grave. Si fuésemos al médico y nos dijera el doctor que estamos graves, sería muy malo o muy negativo. Mejor sería, por ejemplo, interpretar con vibraciones lentas. La frase tocar fuerte, por interpretar más grande, ampliamente, o con mayor volumen de sonido, o de aire, y o vibraciones más rápidas. Tocar, por interpretar, comunicar o simplemente decir algo a alguien. La frase enfrentar a la audiencia o al público, por contarle una historia musical a las personas, mostrarle al mundo quiénes somos, o simplemente comunicar o entretener. Vibrar la boquilla, por interpretar la boquilla. Desde este enfoque, creo que también sería sumamente necesario reemplazar el concepto de soporte o apoyo, desde ser pensado como un tipo de tensión abdominal, por flujo de aire y de vibraciones, ya que la actividad muscular en nuestras zonas abdominales intercostales, o inclusive nuestra caja torácica, deben ser consideradas una resultante y no un factor predominante para poder interpretar bien nuestros instrumentos en los diferentes registros. Venimos repitiendo y repitiendo conceptos que muchos de nuestros profesores han escuchado y han pasado a estas nuevas generaciones, y muchas veces, dichos profesores no se han tomado el tiempo de investigar, evaluar o simplemente leer para asegurarse de estar compartiendo buena información. Otra palabra que reemplazaría, y que viene usándose desde hace mucho tiempo en las metodologías y pedagogías, sobre todo de los instrumentos de viento metal, es la palabra gym, que en inglés quiere decir gimnasio, ya que todo lo referido a gimnasio o gimnasia, está altamente ligado a la fuerza, y como ya sabemos, la fuerza o la tensión y presión matan al sonido. Por eso mismo, creo que nosotros no somos deportistas de élite, como muchos profesores, intérpretes e investigadores a menudo nos llaman. Aunque en cierto sentido realizamos actividades similares, como entrenar o practicar diariamente, concentrarnos en el objetivo deseado y demás, pero en el sentido netamente físico, creo que no somos compatibles, ya que el deportista utiliza grupos musculares grandes, cuádriceps, bíceps, tríceps, que entrenándolos se fortalecen y crecen, nosotros, los artistas de instrumentos musicales de viento metal, usamos nuestros labios, grupos musculares pequeños, tejidos musculares, músculos individuales, membrana, etc. que se fortalecen, pero que muchos de ellos no crecen en tamaño. Si muevo mi brazo con una mancuerna, o mis cuádriceps con una máquina en el gimnasio, todos esos músculos van a aumentar de tamaño. Ahora, si muevo mis labios hacia adelante y hacia atrás, como diciendo mu, y beso mucho a mis hijos y a mi esposa, mis labios no van a modificar su tamaño con el tiempo. Una cosa es la fuerza mental, mentalización o conceptualización que todos debemos tener y hacer crecer cotidianamente, desde tener pensamientos cada vez más claros. Y otra es la fuerza física, que no es necesaria en este enfoque como actividad primordial para poder vibrar un par de labios, como decía el gran maestro Arnold Jacobs. Otra frase sería tratar de controlar nuestras embocaduras, por obviamente controlar la música o el mensaje musical en nuestras mentes. Tal como lo dicen muchas personas, entre ellas el señor LeBron James, famoso basquetbolista estadounidense, toda la vida nos han tratado de enseñar a fortalecer nuestros músculos, nuestros cuerpos, cuando en realidad la única fuerza que nos puede ayudar es la fuerza mental, dirigida hacia el producto final deseado. Recuerdo que cuando era más joven, como cuando tenía 18 o 20 años de edad, jugaba un partido de fútbol de 45 minutos por otros 45 minutos, y luego de este partido, si el equipo que seguía necesitaba un jugador extra, yo me ofrecía y jugaba otro partido en el día. No me importaba cómo lo hacía o cómo me iba a sentir al día siguiente, solo estaba emocionado por jugar con mis amigos y concentrado en el resultado final deseado que era jugar bien y si podía, obviamente, meter un gol. Aunque fuera súper flaquito, mi fuerza realmente estaba en mi mente, inclusive sin saberlo. Todo este tema de las terminologías está muy enfocado en nuestro rendimiento como seres humanos con un trozo de metal, en nuestro caso, en nuestras manos, pero también está dirigido a la manera de enseñar de cada uno de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enseñar, ya que nuestras palabras pueden ser muy beneficiosas, pero también, al mismo tiempo, muy perjudiciales para nuestros alumnos. En vez de usar la palabra hiperventilación con un alumno joven en nuestros estudios, es mucho mejor hablarle de mareos y, de acuerdo a nuestras demostraciones como intérpretes, llegar a que el alumno comprenda sin tener que ser muy específico en la explicación, si él o ella la solicitara. La mayoría de los niños preguntan muy seguido por qué. Es natural en ellos esta pregunta al no tener información elemental de lo que están haciendo. De lo que están haciendo. Cuanto más pequeños, más por qué es. Espero que esta información aclare y o desmitifique mucho de los temas que muchas veces hemos aprendido erróneamente o ni siquiera hemos aprendido. Muchas gracias por vuestro interés y por los me gusta, suscripciones y comentarios en Spotify, Evox, Apple Podcast y YouTube, activando la campanilla para estar al día de todo lo que comparto con vosotros. Como siempre, nos vemos todos los martes a las 12.30 pm horario de España. Muchas gracias a todos. Gracias.